Sí, para complementar, buen día a todos y a todas en principio, gracias Presidenta. Para complementar lo que decía la Senadora Durango, es algo que habíamos trabajado y que ya tiene dictamen en el proyecto de ciberacoso y grooming en la Comisión de Población, pero que se complementa el proyecto que han presentado y se han unificado las Senadoras González y también Blas en uno de los artículos específicamente del proyecto también de su autoría Presidenta con otros senadores, en el cual también se habla de la parte educativa y sobre todo de la formación y capacitación a los docentes, me parece que es fundamental hacer hincapié en esas dos cuestiones, uno lo que tiene que ver con lo que se está presentando y este dictamen que también acompaño en cuanto al ciberacoso y en cuanto al tiempo también de los niños y jóvenes frente a la pantalla, el control que se debe tener. Justamente hoy aquí en Tierra del Fuego amanecimos con una noticia relacionada a una investigación que se estaba haciendo con anterioridad y que tenía que ver con estos perfiles falsos que van encontrando en los niños y adolescentes y sobre todo en las niñas sus víctimas y que bueno, hay que hacer también una investigación y una tarea también conjunta de investigación para poder dar con ellos, pero lo que hablábamos también en su momento tiene que ver con que buscan perfiles específicos, tienen blancos específicos a través de estos perfiles falsos, así que me parece fundamental poder acompañarlo, que se pueda sacar en conjunto y agregar algo más, también en el día de ayer en la comisión bicameral de niños, niñas y adolescentes pudimos hablar de este tema teniendo en cuenta los derechos y el plan de trabajo que hemos marcado con la presidenta de la comisión en cuanto a los derechos del niño y uno tiene que ver con la comunicación y tiene que ver justamente con el grumina, así que me parece que vamos avanzando transversalmente y en todas las comisiones, felicitarlas también a las senadoras por esta iniciativa y acompañarlas también. Gracias, presidenta. Gracias, senadora André.